Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más, escuchen con atención y repitan conmigo esta oración. Señor, mi Dios y mi refugio, en este momento de comunión me acerco a tu presencia con humildad y reverencia. Reconozco, oh Padre Celestial, que en ocasiones he fallado en honrarte y adorarte a través de mis palabras y acciones, y te pido humildemente perdón por cualquier momento en el que he descuidado la oportunidad de glorificarte en mis conversaciones. Permíteme, Dios, ser consciente de la importancia de cada palabra que sale de mi boca y de cómo estás pueden reflejar tu amor y tu verdad a aquellos que me rodean. Concede, Señor, que tu Espíritu Santo despierte mi corazón para amar a mi prójimo de la misma manera que tú nos has amado. Que cada conversación que tengas sea una oportunidad para mostrar tu amor y tu gracia a aquellos que necesitan consuelo, aliento y dirección. Permíteme ser un canal de tu amor divino, sirviendo a los demás con bondad y compasión, de la misma manera que Cristo nos sirvió y ayudó a muchos durante sus conversaciones terrenales. Que mis palabras sean siempre edificantes y llenas de gracia, llevando consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados y amor a los quebrantados de corazón. Que mi boca esté llena de alabanza y adoración a ti, oh Dios, proclamando tu grandeza y tu poder a todos los que me escuchan. Que mi lenguaje sea un reflejo de tu amor y tu verdad, mostrando al mundo el cambio transformador que has sobrado en mi vida a través de la obra redentora de Cristo. Ayúdame, Señor, a seguir el ejemplo de Cristo en cada conversación que tenga, mostrando compasión, paciencia y amor a aquellos que me rodean. Permíteme ser sensible a las necesidades de los demás y estar dispuesto a escuchar y consolar cuando sea necesario. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu gracia, atrayendo a otros hacia ti mediante mis palabras y acciones. En el nombre de Jesús, el Salvador y Redentor, elevo esta oración a ti, Dios, confiando en tu gracia que me capacita para honrarte y adorarte en todo lo que digo y hago. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor transformador, mostrando al mundo que en ti encontramos la plenitud de la vida y la esperanza eterna. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.